... Santo Tomás de Villanueva, culto, historia y arte... ...es el título de la publicación que recoge en dos volúmenes... ...la obra iconográfica dedicada al que fue arzobispo de Valencia... ...entre 1544 y 1555. El libro fue presentado en el Colegio Seminario La Presentación... ...y Santo Tomás de Villanueva de Valencia... ...por el Agustino Antonio Iturbe, prior del Monasterio de San Lorenzo... ...del Escorial de Madrid y coordinador de la obra. La presentación del libro, publicado por Ediciones Escorialenses de Madrid... ...y por la Biblioteca del Convento de San Nicolás de Tolentino de Italia... ...fue clausurada por el arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro. El primer volumen del libro incluye un repertorio geográfico... ...y una galería fotográfica y recopila distintos estudios... ...sobre Santo Tomás de Villanueva. La segunda parte de la obra recoge un índice de artistas, nombres, lugares... ...y referencias iconográficas. ¡Fraigación de Valencia! ¡Fraigación de Valencia! ¡Fraigación de Valencia! Gracias.